Compatriotas venezolanos, amigos todos, les habla Alberto Franceschi. Los acontecimientos del día de ayer obligan a una puntualización en nuestros análisis que preveían desde hace mucho tiempo la irrupción de brotes de anarquía, de brotes subversivos, de procesos insurreccionales y por supuesto al propio tiempo la confrontación física y armada con el gobierno. Se ha dado el caso entonces que la ciudad de Maracay está en pleno proceso insurreccional. No son uno o dos brotes, son decenas de brotes de irrupción violenta de segmentos sociales, sean populares, estudiantiles, juveniles, incluso el AMPA. El AMPA es un segmento social importante en Venezuela. El AMPA come, el AMPA protege segmentos humildes que están alrededor suyo y el AMPA sobre todo comercia. De manera que los saqueos efectivamente son parte del proceso insurreccional y los analistas superficiales que pretenden descubrir que el gobierno está detrás de esos saqueos no entienden nada. No entienden que es un proceso de anarquización y barbarie. La que asoma su proceso desquiciante de toda la estructura social y de todo el establecimiento jurídico. Amigos, el proceso insurreccional no es un acto único guiado por solo propuestas altruistas, cánticos de himno, como pretenden siempre verlo los bucólicos representantes de nuestra oposición. Es un proceso social crudo y duro. Es un proceso de diferenciación en la acción de segmentos de la más variada orientación y del más variado origen. Por ejemplo, lo del piloto que toma un avión, toma un helicóptero y digamos se pasea por Caracas y por azotea de varios edificios y reparte plomo para sorpresa del propio gobierno. No es alguien que esté bajo la tutela de Maduro tratando de desencadenar no se sabe qué cosa. ¿Cómo les encantan las teorías cooperativas? Amigos, hay un viejo aforismo francés que dice, los gobiernos pasan y las policías quedan. La PTJ, es decir, la CICPC, es un reducto de profesionalismo en un segmento policial venezolano. ¿O es que ustedes creen que todo el Estado construido a lo largo de dos siglos desapareció con el chavismo? No, hay segmentos del viejo Estado, entre ellos el CICPC antiguo a PTJ, que era una llamada policía científica, una policía criminal de altísima eficiencia, que a pesar de toda la labor de destrucción que se ha hecho en todos estos años, mantiene en su interior reductos que se hicieron de una resistencia activa, que fueron incluso usados por Rodríguez Torre cuando era ministro del Interior para enfrentar vigorosamente los colectivos que la PTJ consideró como reductos de los peores asesinos de Caracas. Y los enfrentó, y hubo varios muertos que ahora la Fofurito, realzando como héroes asesinados por Rodríguez Torres, etc. Pues bien, yo les participo a los que creen que la caída del chavismo del poder, que es una maquinaria de muerte, de atropellos, de delincuencia masiva, de amponato, va a ser una especie de paseo triunfal desde Altamira hasta Miraflores. Olvídense de eso. El proceso de caída de esta dictadura, lamentablemente es caótico. Es también un proceso que puede costar mucha sangre. Y así como surgió ese piloto, y seguramente hay fuertes segmentos de la vieja policía judicial y de otros segmentos policiales que están todavía como agazapados a la sombra del Estado del chavismo, del Estado que controla el chavismo pero que no son todos chavistas. O es que ustedes no saben, por ejemplo, que dos tercios del sistema escolar es refractario, es decir, contrario al chavismo. O el sistema de salud, nueve décimas partes contrario al chavismo. Bueno, esa es la misma tesis que he sostenido desde siempre, que va a existir un proceso de crisis del Estado, de estallido del Estado, que incluso, por supuesto, tiene las Fuerzas Armadas como el principal protagonista. Si ustedes quieren un indicio de lo que viene en las Fuerzas Armadas, vean el proceso que puede estar ocurriendo al interior de las policías. No estoy diciendo con esto que doy un voto de confianza a los militares, que otros se encargarán de insultar y no le faltarán razones para insultarlo. Pero yo defiendo, no es a ese bruto fascista de la peor calaña que empuja al presidente de la Asamblea Nacional. Ese es un delincuente en uniforme. Pues bien, hay muchos coroneles y hay muchos, incluso generales, ¿por qué no decirlo? Y hay, sobre todo, infinidad de militares de baja graduación que les indigna esta conducta y que les indigna el enfeudamiento de todas sus Fuerzas Armadas a la dictadura castrista. Amigos, cuando más es necesario ver claro, empiezan de nuevo a oscurecer estos analistas de pacotilla, estos espontáneos del análisis, que tienden a ver la mano del gobierno detrás de todo. El gobierno está rebasado, el gobierno está arrinconado, el gobierno está en crisis total. Hay toda clase de brotes anárquicos que vamos a ver en los próximos días, acompañando un proceso insurreccional cada vez más generalizado. Esa es la crisis del régimen. Esa es la crisis del Estado. No busquemos ahora que son astucias de Diosdado, o astucias de padrino, o astucias del propio Maduro, que, Dios mío, hace rato no tienen capacidad de la menor astucia para nada. El G2 cubano efectivamente está operando. Puede eventualmente apostar a generar elementos de mayor caos. Eventualmente. Pero generalmente esos brotes de caos se vuelven contra el gobierno. Porque hay algo que no puede olvidarse. Un gobierno debe gobernar. Y el desgobierno, la ingobernabilidad, afecta al régimen. Afecta la estabilidad y la credibilidad de que ese régimen pueda mantenerse. Es decir, es un régimen que pierde sustentación hora a hora. Y vamos entonces a lamentarnos. O vamos entonces a buscarle excusas para explicar por qué Maduro sigue en el poder, siendo tan claro que sigue allí porque las Fuerzas Armadas lo apoyan. Y sigue allí porque la inefable oposición política nuestra, maniática del parlamentarismo y la discurciadera, fíjense ustedes el único pacto real tácito que existe. Pueden seguir en territorio comanche allí en el Capitolio echando todos los discursos que quieran sobre las necesarias vías parlamentarias, pacíficas y constitucionales. Amigos, hace rato la élite política que comporta la clase política del gobierno y de la oposición están a espaldas del país. El país real está en un proceso de desquiciamiento completo y total. Y los bomberos del gobierno y de la oposición no entienden nada. El proceso que viene es cada vez mayores explosiones, cada vez mayores contradicciones, cada vez mayores brotes anárquicos. Estamos en medio de un proceso de desquiciamiento del edificio social. De toda la economía ya se derrumbó y ahora viene el edificio del Estado que se cae a pedazos. Esa es, mis amigos, una revolución. Eso era lo que se llamaban revoluciones. Y en Venezuela el término revolución fue de tal manera prostituido y abusado por Chávez que había hasta maneras revolucionarias de sacarse muelas. ¿Qué sé yo? La verdadera revolución, los desquiciamientos de un Estado, véanlo, está frente a nosotros. Una poderosa ola revolucionaria de crisis aguda de todas las instituciones va a poner ante la necesidad absolutamente ineludible a las Fuerzas Armadas de tener que irrumpir en el escenario. Si nosotros podemos hacer algo es sencillamente apretar el acelerador, es decir, convocar e impulsar la huelga general insurreccional. Es decir, lo de Maracay en todo el país el mismo día para hacer viable entonces que el gobierno pierda el control de absolutamente todo. Y a las Fuerzas Armadas, por menos que quieran, tendrán que asumir el control. Hay dos hipótesis posibles de ese control militar. Que lo tomen elementos como el pinochet izquierdista este que empuja al presidente de la Asamblea Nacional, o que sea un pinochet de derecha, o mejor todavía, si algunos oficiales con prestigio logran hacer entender al conjunto de las Fuerzas Armadas que el reinado del ampa militar se terminó también con el ampa chavista. Que todos los zampones rojos se van al demonio, se van al carajo. Pues bien, esa es la tesis por la cual abogamos desde hace tanto tiempo. Insurrección masiva, huelga general política y fractura militar necesaria. Porque, aunque sea solo una minoría de las Fuerzas Armadas que tome partido a favor de la rebelión nacional, será más que suficiente para darle la patada histórica a este gobierno de ampones. El resto, no crean que lo más sencillo es constituir un gobierno provisional que recupere la normalidad del país. La normalidad implica rehabilitación de la economía de mercado y un proceso constituyente real que nos permita devolvernos a un proceso de vida democrática mediante el usufructo de libertades plenas, de libertad colectiva. Yo personalmente abogo es por un proceso que tiene dos etapas. Una primera etapa de normalización de un necesario gobierno fuerte que deberá, por supuesto, asumir el orden público como prioridad y la restitución del mercado interno, además de la rehabilitación de las relaciones internacionales. Eso es el primer factor. Pero el orden interno, necesitamos confrontar el AMPA desbordada y los propios fenómenos guerrilleros ultraizquierdistas del gobierno, los colectivos estos paramilitares que deberán ser también desalojados de sus posiciones de poder transitorio. Pues bien, amigos, el gobierno que se necesita, olvídense de esa cháchara de la transición, es un gobierno que reponga el orden público y que permita un proceso de libertad plena, de libertad colectiva, que por supuesto implicará un proceso constituyente para ver qué instituciones deben ser reconstruidas, cuál es sostenida, que me imagino serán muy pocas, y sobre todo las nuevas que deberán ver luz para poder llevar el país a derroteros de progreso, de paz y de libertad. Bien, amigos, seguiremos con estos conversatorios cortos en los próximos horas y días. Hasta muy pronto. Les habló Alberto Franchetti.